¡Suscríbete al canal! Y también este domingo tenemos el especial de 20.000 en Twitch y 40.000 en Youtube donde regalaré 10 bendiciones y 4 pases de batalla. Así que están muy atentos a esa comunidad de Discord porque pondré la hora exacta, ¿vale? ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues acaba de salir hace unas cuantas horillas, ¿vale? Creo que como 10 horas o 8, no sé cuántas, ¿vale? Pero acaba de salir lo que sería el evento de pesca, ¿vale? El Reino Lunar. Básicamente donde podremos conseguir una caña bastante mamalona, que la estáis viendo aquí, que está pues bastante bien hecha y mola, mola muchísimo, ¿vale? Después 420 protogemas porque tendremos 7 desafíos con 60 protogemas cada una. También obtendremos el Uruguento Bendito, ¿vale? Que es para básicamente pues darnos experiencia, ¿ok? También tendríamos lo que serían los minerales para dar experiencia a las armas, también tendríamos lo que sería la mora para utilizarlo donde nosotros queramos y también experiencia de héroe junto con también, cuidadito, unos pescaditos bastante exclusivos para supongo que meterlos en nuestro acuario de nuestra relajante tela, ¿vale? Vamos a darle a lo que serían los detalles de evento y como he dicho van a ser 7 fases que se van a ir desbloqueando, obviamente, como todos los eventos, cada día, cada ciertas horas, etcétera, etcétera Donde nos van a dar pues estas ciertas recompensas, ¿vale? Que lo más importante, pues obvio, son las 60 protogemas por cada uno de los 7 desafíos que vamos a ir pudiendo desbloquear día a día, ¿vale? Entonces, nosotros le daríamos a ir al desafío, básicamente, nos está diciendo que vayamos allí a pescar unas cuantas cosillas, nos teletransportaríamos allí y ya pues pescamos los pescados que nos digan, básicamente Entonces, llegaríamos a lo que sería el punto de pesca, que lo estáis viendo ahí marcado como si fuese pues es un pez bastante grande, ¿vale? Eso ya cada vez sí se podría considerar un delfín, ¿vale? Entonces, pero bueno, llegamos aquí y básicamente pues le vamos a dar a la B, ¿vale? Ahí, perdón, a la B no, perdón, a la F, ¿vale? Desafío de pesca, tenemos aquí lo que sería nuestra caña sencilla, que yo de momento no tengo ninguna otra Pero para que veáis que yo acabo de empezar con lo que sería con la pesca porque quería que llegase el evento y demás Tengo mis cebos, creo que se llaman afrutados, ¿vale? Le vamos a dar a pescar y es bastante sencillito, vosotros tiráis lo que es la caña aquí, ¿vale? Y el primero que os haga caso, pues básicamente tiráis y ya está, ¿vale? Aquí ya dejamos un poquito, creo que estos de aquí al lado son demasiado potentes como para que se acerquen, pero el pequeñito va a picar sí o sí, ¿vale? Cuando pique tres veces o dos veces, ¿vale? Pues básicamente le mantenéis pulsado con lo que sería el botón izquierdo Y tenéis que mantener la raíz adentro, no tiene absolutamente nada más, ¿vale? Ahí está, cogemos la primera vez la medaca flor dulce y ahí ya tenemos un pez capturado, ¿vale? Entonces básicamente tendríamos que hacer una serie de desafíos que en este caso pues sería creo que pescar unos cuantos en poco tiempo, ¿vale? Pesca dos medacas flor dulces antes de que se te acabe el tiempo, o sea que tendría que pescar otra, ¿vale? Para que básicamente me diesen esta recompensa, tendría que pescar tres, o sea otras dos más para que me diesen esto Y ya cinco para que me diesen esto, obviamente se puede llegar a hacer, habéis visto que es bastante sencillito Y más estos peces que la verdad se pescan muy, pero que muy rápido, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea no lo voy a hacer todo aquí entero, simplemente para que sepáis que acaba de empezar lo que sería el evento Y que vais a tener un poquito de ayuda para encontrar los peces que vosotros buscáis Básicamente tenéis el mapa interactivo que lo vais a tener en la descripción Donde lo más importante obviamente son los puntos de pesca y también los peces que podéis llegar a encontrar ¿Por qué? Porque hay algunos que son muy, pero que muy exclusivos Como por ejemplo el pisanires que solo hay uno y también el pez ángel que solo hay uno Entonces mucha gente habla, bueno y también el pez ángel Raimei Mucha gente se preguntará dónde le eches están estos peces Pues simplemente le clicáis, ¿vale? Perdón, le cliquéis a lo que sería el pez ángel Y básicamente os pone que está por aquí arriba, ¿vale? Que antes lo había visto porque me ha dado curiosidad Y está en esta zona de pesca Obviamente este pez seguramente como un cebo muy, pero que muy exclusivo Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Aquí también tenéis lo que sería la página, el post de mi joyo Que lo acaba de poner, pues como digo, hace nada, ¿vale? De lo que sería el evento Un poquito explicando qué nivel tenéis que tener, qué es lo que habéis tenido que hacer, ¿vale? Que sería la misión del boom acuático, etcétera, etcétera Y explicando un poquito cómo va lo que serían, pues los diferentes desafíos, etcétera, etcétera El llegar al punto, tirar la caña, como habéis visto, como lo he hecho yo, etcétera, etcétera Y aquí estamos viendo los misteriosos peces ornamentales, ¿vale? Que estos seguramente sean los que se metan en nuestro acuario de la Relaja de Tera Todas las recompensas que podemos obtener, etcétera, etcétera Pero donde yo quiero entrar más ya es aquí, ¿vale? Es una guía donde os van a explicar todo, absolutamente todo Para que podáis hacer este evento tan tranquilamente, ¿vale? Y también para, creo que, conseguir lo que sería la lanza de catch, ¿vale? La lanza free to play Gracias a tener que haber pescado muchísimos, pero que muchísimos peces Esta guía la ha hecho una compañera, creadora de contenido Tanto streamer como, no sé si les irá dando los vídeos Pero se llama Afichan, ¿vale? Vais a tener en la descripción este post Por si queréis darle like, por si queréis dejarle un comentario O lo que sea, aquí tenéis Guía básica de pesca versión 2.1, ¿vale? Lo primero, obviamente, como he dicho, tenéis que hacer La misión de boom acuático Que yo la tenía sin hacer La he hecho y se tarda nada Dos minutitos Pescas un par de peces Le demuestras de que por lo menos sabes pescar Y ya está En mosta, tal, te la da lo que sería Catherine Te dará una caña para que puedas empezar a pescar Que es la que tengo yo La caña sencilla que luego podrás ir mejorando Los nodos de pesca están marcados en el mapa interactivo Puedes pescar dos veces al día En cada nodo Los peces salen cada tres días, cada 72 horas Por eso aquí también se recurre mucho Al ir a otros mundos, ¿vale? Y pescar en ellos Lo que pasa Que ahora con el evento de pesca Pues todo el mundo va a estar pescando Pues sus propios peces, ¿vale? Pero bueno Si tenéis algún amigo que no lo haya hecho O lo que sea Pedirle, oye Puedo entrar a tu mundo a pescar Y ya está No pasa nada Seguramente que os deje, ¿vale? Aquí tendríamos los tipos de peces Etcétera, etcétera Y los cebos que se usan El cebo frutado para las medacas El cebo sangre Vaya nombre Los espinosos Que se hace con un burrito de pollo Y con esto Que solo se consigue en la zuma Así que cuidadito Tenéis el mapa interactivo Para buscar también esta flor El cebo lombriz Para las mariposas Y el cebo mosca Para los cois Y globos, ¿vale? O sea Todo súper especificado Tranquilamente Para que nadie se pierda, ¿vale? También para alcanzar Lo que sería la lanza ¿Vale? Pues se necesitan 6, 20 y 20 de estos ¿Vale? Recordar los cebos Que había atrás Pues hacer un montorazo De cebos de esos Solo ir a por estos peces Que os faltan en vuestro mundo Ir a otro y pedírselo ¿Vale? Que no pasa nada Se compra en la ira Narukami ¿Vale? Lo que serían también Pues parece ser Cosas de la lanza ¿Vale? La lanza Y los dupes y demás Para refinarla AR5 necesitas comprar El ítem 4 veces Es decir Necesitas un montonazo De estos que son pez globos ¿Vale? Y también estos que creo Que son los pez mariposas Así que Darle bastante cañita Y después Tendríamos también Consejos y trucos Por ejemplo Si ves un nodo de pesca Que brilla más de lo normal Significa que tiene un pez Ornamental Que son los complicados De conseguir Se diferencian de los demás Porque están saltando Es decir Que van ahí a su bola ¿Sabes? Y empiezan a hacerse ahí Unos backfix Bastante importantes Esos peces se pueden colocar En la relajetera Dentro de tu estanque A esto me refería Con que te puedes hacer Un estanque De lo más bonito del mundo Así que Esos son importantes Porque son más raros Se supone que Cuando sale ese brillito Es algo más raro Como si encontrase Pues un shiny En los Pokémon ¿Vale? Aquí tenemos El astro Bueno Atrapauroras Un valioso pez ornamental Que se puede criar Un estanque Nube espiral No Nube espiritual Nube espiritual Vaya Vaya nombres Solo hay dos peces Que salen de noche El pez ángel raimei Que solo hay uno Y el pisa nieves Que también Que solo hay uno Como hemos visto En el mapa interactivo Así que cuidado con estos Vendedor de mostat Caña más teos Te puede vender cosillas Vendedor de ligue Te da también caña Más un estanque guay Mamalón Y el vendedor de inazuma Te da caña más arma Que es la lanza Que todo el mundo Pues ha querido tener ya Porque es una Arma bastante buena Frituple ¿Vale? De noche Salen los estrapauroras El pez ángel raimei El espinoso venenoso El espinoso anfibio El pisa nieves Y el espinoso luchador Y de día Pez mariposa violeta Y pez ángel Que es esta ubicación Pero bueno Que con el mapa interactivo La verdad Salen absolutamente todos El pez ángel Solo se puede pescar En la montaña Aocin en ligue ¿Vale? Aquí nos ha puesto Pues un dato un poquito Así curioso Pero como digo ¿Vale? Si queréis en verdad Guiaros 100% Y buscar los peces Que vosotros queráis Simplemente utilizar Este mapa interactivo ¿Vale? Cogeis Le dais a puntos de pesca Porque obviamente Esto os va a guiar De donde vaya a haber peces ¿Vale? Y por ejemplo Que veis pues Cois cobrizos Le dais a cois cobrizos Y básicamente Pues están diciendo Que mira Justamente Aquí tenéis uno Vais a lo que sería la guía Buscáis Que cebo Necesitan los cois Hacéis ese cebo Os acercáis Perdón A este punto de pesca Y lo pescáis tranquilamente ¿Por qué? Porque obviamente Hoy Perdón Esto es lo del volumen Porque hoy obviamente Nos van a pedir una cosa Súper sencillita ¿Vale? Que serían las medacas flor Que son súper fáciles Habéis visto que te ha dado Nada y menos Pero seguramente Mañana o pasado O ya un poquito más después ¿Vale? Nos vayan a pedir Ciertos peces específicos Un poquito más difíciles En el que tengamos que llegar A cierta hora del día Con cierto cebo Y que la verdad Que atraparlos No sea tarea fácil Porque he visto algunos peces Que cuesta bastante Pero Las recompensas Son buenas ¿Por qué? Porque no solo te dan 420 protogemas Que es lo mejor Que te puede llegar a dar Aparte de las cosas exclusivas Como los peces Y como lo que sería la caña Sino que también te puedes hinchar a oro ¿Vale? Me he dado cuenta Que te puedes hinchar a oro Porque básicamente Te están dando casi un millón de oro Porque son 30 y 30 Son 60 Por 7 Bueno perdón Medio millón de oro ¿Vale? Me he flipado 60 Por lo que sería 7 Serían 420.000 de oro Así que bastante interesante ¿Vale? Que yo lo necesito Vamos como agua de mayo Porque estoy peladísimo Entonces Este es el nuevo evento Y dándole caña ¿Vale? Sabéis que tenéis como un par de días extra ¿Vale? Por si no queréis hacerlo día a día Y a lo mejor os saltáis un día O lo que sea Ya sabéis que todos estos eventos Siempre tenéis 3-4 días Como de margen Para poder terminar los últimos días Pero no lo dejéis sin hacer Porque yo creo que esta caña No volverá a salir Y los peces son ornamentales A lo mejor sí O a lo mejor no Así que Darle cañita A conseguir la protogema Sobre todo Y las cosas exclusivas Si os ha gustado el vídeo La verdad agradecería Un suscripción y un like Que ayuda muchísimo Y solamente gratis Que paséis una buena noche Una buena tarde Una buena mañana Seguro lo estoy viendo Y muchas gracias por el apoyo Como siempre Chao